Queremos saludar a TEDIC por los 10 años de su fundación. Es un gusto y una alegría poder felicitarles en estos 10 años que cumple su organización. Hola TEDIC y felicidades por estos 10 años. Les deseo muchas felicidades y muchísimos años más. Les mandamos un cálido brazo y muchísimas felicitaciones por estos 10 años de firme militancia por los derechos digitales en la región y en Paraguay. En estos 10 años de TEDIC quiero reconocer todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Feliz cumple de TEDIC. Muy feliz cumpleaños amigos y amigas de TEDIC. Estejen mucho, pásenla bien y les deseo mucho más de ese futuro brillante que ya están forjando. Amigas de TEDIC, quiero desearles un muy feliz décimo aniversario desde Panamá y Centroamérica. Muchas felicidades amigas de TEDIC y que puedan celebrar mucho este cumpleaños de 10 años. Ustedes lo merecen. Feliz aniversario TEDIC. Les deseamos que tengan muy felices 10 años, que ya es un montón. Hola, amigas de TEDIC. Les deseo y les mando en el nombre de Fairburg un feliz feliz cumpleaños a su 10-jährigen jubiléum. 10 años no es fácil, es una gran conquista. Les deseamos muchos más años de lucha por los derechos en Internet.